Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno Despertarme en tu piel No sé Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras, frío en la habitación Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!